Me gusta cuando me pasan el steque de los catorce We like to keep high the feeling when she loves me Makes me feel some type of way My fingers are falling, I best take it Lighting up some bomb, off the bomb, got me trippin' Sippin' purple juice with my jolly blues Chillin' by the beach, you say me, listening Plantando la semilla más buena Creciendo juntos en este mundo En mi linda tierra Aquí nacimos El tiempo pasa y esperamos Me gusta cuando mis labios te tocan Mi gordita verde te voy a prender Ese vomito blanco entra hasta mi pulmón Cerrado los ojos, oscuro volando Me siento cayendo y yo no me rajo Escapo mi mente Espiritualmente If you wanna fly with me Baby, can smoke with me, with me Won't get them in a minute, so not in first class Get ready for the trip, cause it's about to last Estando bien alto, con nada de penas No me avergüenzo, yo sigo buscando Para seguir rolando Baby, come to me You know we gonna get sticky, sticky Every morning and night, smokey rolling that fire Riding around the city with the homies Cause we getting higher So higher So higher Hey Hey yo Dímelo Ignite Nacho Zezo El Sticky You know Eduardo Soto Spot that shit up Y es la R